¡Arriba la tierra caliente y cuenconcho! Yo soy de tierra caliente, soy de esa hermosa tierra del sur, donde sus hombres valientes por ser sinceros se hablan de tú, se respetan sus mujeres cuando ya tienen a quien querer, que viva mi alma mirada y sus bellezas hechas mujer, sus bellezas hechas mujer. ¡Arriba la tierra!